Ortiz. Cerrada la Comisión General, se abre el debate y se otorga el uso de la palabra a la asambleísta por Santo Domingo de Los Áchilas Amada Ortiz. Coñeros asambleístas, hay exhortos y exhortos. Realmente nos hemos acostumbrado semana a semana a los exhortos, a las peticiones, a las súplicas. Todos sabemos, al menos quienes tenemos formación jurídica, las garantías constitucionales, en leyes de jerarquía, como la constitución, en instrumentos internacionales. Sabemos también cada uno de las competencias y facultades que tiene el gobierno nacional, el Ministerio del Ramo. En esta ocasión, realmente duele, duele mucho que tengamos que utilizar métodos o procedimientos que se utilicen en el COGEP para suplicar al gobierno nacional que atienda lo que le corresponde por obligación y deber a través del Ministerio del Ramo, como es el Ministerio de Salud. He visitado la semana pasada, el hospital Baca Ortiz, y esta semana, hoy, el hospital y maternidad Isidro Ayora. Y realmente, lastima mucho saber cuánta historia y cuánta realidad vive la gente, la más humilde, afortunadamente, hoy. Me decía su gerente, en el hospital Isidro Ayora, hemos perdido la confianza en las autoridades, cuánto trámite engorroso, cuánta súplica de oficios y de oficios, y todo se lo convierte en el ámbito político. Así se trata la salud en nuestro país. historias como las de, que nos hemos escuchado hoy día, como las de Cristina, las conocemos y las sentimos en carne propia, las hemos vivido en carne propia. Cuando tener familiares con enfermedades catastróficas, sida, autismo, cáncer, no solamente es el paciente, el niño de tan poca edad, sino que nos lastima como madres a toda la familia, levantarnos y acostarnos, sin saber qué hacer con nuestros hijos, cómo y a dónde llevarlos, compañeros asambleístas. Eso, más que un video, más que un discurso, eso es obligación del gobierno ecuatoriano, atenderlo. Y nosotros, como asambleístas, en este momento oportuno, fiscalizar. Estoy de acuerdo con nuestro primer compañero que expuso. No más fotitos, no más adulos, porque los tomamos en cuenta. Es un derecho, la salud es un derecho, y es nuestra obligación trabajarla. ¿Por qué recordarle al presidente lo que tiene que hacer? Y al ministro, y a la ministra, cómo tiene que atender. Hace pocos días fallecieron niños recién nacidos en un hospital de sucumbíos. Nadie ha dicho nada. En la comisión a la que me pertenezco, a la comisión de niños, niñas y adolescentes, solicité la comparecencia. Se me dijo que ya se está haciendo el trámite y que la próxima semana tendremos. Pero así vivimos, rogando para que nos den explicaciones qué pasó con los niños que fallecieron. La bacteria puede estar ahí, incubada en ese hospital. ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Cuántas personas más con enfermedad catastrófica tienen que venir a la asamblea suplicar por su derecho a la salud? Indignante. Tiene un minuto sabreísta. Que tengamos que utilizar medidas de esta tramitología como exhortos. Cuando hay ley, cuando hay presupuesto, cuando hay políticas públicas, encontrémonos con la verdad, encontrémonos con el trabajo, encontrémonos con una forma limpia, honesta, responsable y comprometida de trabajar. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleista.